¡Dame tres de macicita! ¡Salen! Me hiciste pasar vergüenza. ¡Échale más salsa! Esta pica mucho, ¿eh? Si quieres te la pago aparte. ¡Oh, pues ahí está! No, no, si no te lo está diciendo por eso. Es que sí pica mucho. ¿Y quién se la va a comer? Pero te estoy dando un consejo. De ti no quiero nada. ¿Y yo qué o qué? ¿Qué no viste? No quiero nada. Si te pido un refresco sabor rojo, por favor. Ya no, Ibecha. El último se lo di aquí al delfino. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. ¿Y lo dices tú, tía Victoria? ¿Tú? ¿Tú que la despreciaste? Que viviste amargada mucho tiempo con su presencia. Porque estaba equivocada con María como lo estuve contigo. No, con ella no estabas equivocada. Era una chusma. Una recogedora de basura. María, la del barrio. María no reniega de su pasado humilde. Muerta de hambre. Pero inteligente. Sí, muy inteligente. No le costó nada adueñarse de la fortuna de los de la vega. Llegó a esa casa con toda la intención de dejar de ser una muerta de hambre. Para convertirse en una dama. Y lo logró. No digo yo si lo logró. Ladrona usurpadora. Basta ya, Soraya. Y tú, vieja hipócrita. No la defiendas. ¿O qué? Ya se te olvidó que a esa la llevó a su casa tío Fernando porque era su amante. Váyase, por favor. Esto hace más... Y tú, vieja hipócrita. Y tú, vieja hipócrita. Más te olvidó. Cada día se va muriendo la flor de tu alegría ¿A dónde va, Manuel? Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé que tú hablas de mí Que me envidias y tienes lo malo para mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¿Y usted cree que por una simple serenata le voy a decir que me llamo Florencia Que trabajo en los almacenes de la esquina y que salgo a las 6 de la tarde? No, mire, lo que es usted... No, señor, está muy equivocado Si piensa que voy a decirle que no tengo novio Y que mi teléfono es el 555-55-55, repitiendo 555-55-55 No, ¿sabes? Yo no lo veo Sí, claro Lo mismo les ha de decir a todas, ¿verdad? Pero está bien Acepto ir al cine mañana a las 7 con usted Nada más porque no me gusta discutir con desconocidos Y mucho menos en la calle Nos vemos mañana a las 7 en la esquina Buenas noches Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Destírsela a mi papá ¿Pelicita, qué pasó? Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo tu cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Coro 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 Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de las dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás